¿Podrías darme ese frasco con pétalos de rosa? Está en esa repisa. Madre. Pide el divorcio. Sepárate. Hija, no es tan fácil como se ve. ¿Cómo puedes seguir viviendo con él? No puedes soportar algo así, mamá. ¡Vegos! No es tan fácil. Osman es muy pequeño. Aileen y Meté siguen siendo unos niños. Tú tienes que estudiar. Madre, lo resolveremos. Tú mereces ser feliz. No puedo apresurarme. Aún tengo muchas cosas que pensar. Necesito tiempo. ¡Ricos, veigos! ¡Vegos! 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 Ay, no, está ardiendo. Osman. 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 Osman, hijo. Osman. Osman. ¡Swat. ¡Swat! ¿Pero qué le sucede? Tiene fiebre. Necesito llevarlo al hospital. ¿Qué pasa? El niño, Osman, tiene fiebre. Encárgate de mi tienda. Lo llevaré a la parada de Tarsis. Es una emergencia. Está bien, me encargaré. Dígale a la señora Hasefe que estamos llevando a Osman al hospital. Está bien, Semile. Tranquila, yo se lo diré. ¡Kerim! ¡Kerim! Por al lado, ¿dónde estará? Usted sube hacia el auto. ¿Dónde estabas? Tienen que irse. Me apresuraré. Deprisa, váyanse. ¿Usted es su madre? Así es. ¿Cuánto tiempo lleva con fiebre? Pues, me di cuenta hace como una hora. Pasó la noche afuera. Solo. 39.5. De acuerdo. Póngale compresas. También utilice una bolsa de hielo. Vendré a revisarlo más tarde. No, 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 no. Aquí están. Semile, ¿qué sucedió? Tranquila, no llores. Harás que también llore. ¿Qué le pasa a Osman? Tiene mucha fiebre. ¿Qué sucedió? Dime. Alguien está maldiciendo a tu familia. Estoy segura de eso. Ali, ¿ya lo sabe? No. Salí muy apresurada. Pensé en usted y por eso la mandé llamar. Es un bueno para nada. Debería estar aquí, tranquila. Llama, Kemal, por teléfono. Dile que Osman está enfermo y Ali necesita venir al hospital cuanto antes. Muchas gracias, señora Jacefe. Gracias. Espero que se recupere pronto. Gracias, Neriman. Te agradezco que estés aquí. Mi pequeño. ¿Qué está pasando? Semilé, dímelo. ¿Qué le sucede? Aún no lo saben. Tiene fiebre. Su temperatura es muy alta. Creo que está despertando. ¿Papá? Hijo. ¿Papá? ¿Qué es lo que tienes, hijo? ¿Sabías que anoche te abrí la puerta? ¿Sabías que no te abrí la puerta? ¿Sabías que no te abrí la puerta? No te abrí la puerta, pero me dio un poco de frío. Nunca te vuelvas a ir, papá. Está bien, hijo. Descansa. Ya no pienses en eso. Estoy aquí. Descansa, ¿sí? Después iremos a casa, ¿de acuerdo? Está bien. Lo haremos, hijo. Mi querido hijo. Mi niño. ¿Sabías que no te abrí la puerta? Música Hala, gracias por esto Música 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 Música